¡Suscríbete! ¿Entendés lo que está pasando? No, tú no entiendes que no me tienes que dar explicaciones porque tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Es que yo no le quería dar un beso a él, te lo quería dar a vos. Buenas tardes. ¿Estás lista? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para trabajar en los gastos administrativos del roller. ¿Tiene que ser ahora eso? Tiene que ser ahora. Después yo tengo una audiencia, ¿no puedo? Ok, 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 vamos. ¿Vamos? Bueno, después te veo. ¡Suscríbete!